El taller de radioafición dará comienzo el jueves a las cinco y media en el que los jóvenes se divertirán comunicándose por radio con personas radioaficionadas de todo el mundo. La semana pasada tuvieron la oportunidad de visitar el Museo de Radio Aficionados CB y allí se les explicó el contenido de la muestra. Esta semana será en el mismo centro de ocio juvenil La Tribu, donde los jóvenes que asistan al taller podrán utilizar esta forma de comunicación. El viernes a las cinco y media se llevará a cabo un taller de papel reciclado en el que los jóvenes van a aprender a darle una segunda vida al papel usado y a elaborar su propio papel reciclado. Ambas actividades están dirigidas a jóvenes entre los 12 a 17 años y para participar hay que reservar plaza previamente enviando un correo electrónico a ocio la tribu arroba san roque punto es o llamando al teléfono 956 780106 extensión 21 49 y en horario de 4 a 8. Aunque la tribu abre todas las tardes de 4 a 8 los jueves y viernes se llevan a cabo actividades dirigidas por monitores aportados por la coordinadora alternativas.